¿Qué pasó? Twilight Sparkle. Nada es que es que. Pienso algo. Que tengo una pareja creo es boyfriend. Yo igual. Mi novio es boyfriend. Hola, ¿qué están hablando? Estamos hablando sobre novios. Yo no tengo novio. Estoy sola. No estás sola, estás con nosotras. Si nosotras. Tú siempre estás así. Te enojas que perdiste. El juego Block Man Go. Cállate perra. A mí no me calle. Yo te acepte el BG Grills. Callanse los dos ya sabe. ¿Qué somos amigas? Tienes razón. Ski creo no tenemos que pelear. Tenemos que ir al trabajo. Si tengo muchas cosas que hacer. Adiós chicas. Yo también tengo muchas cosas. Yo igual adiós amigas. Y tú también tienes. Cosas que hacer. No tengo pero voy a buscar ok. Bueno adiós. Creo que voy a ver a Boya. Je lo councile. Lo suficientemente. Yo también los hechos. Pero yo también tengo que ir. Los hechos. No. Yo me adiós. Creo. expande. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Gracias.